El Gran Tunupa Hemos lanzado para toda la humanidad Que todos vayamos juntos Que nadie se quede atrás Que todos tengan todo Y que a nadie le falte nada Perla real, grano de oro De los Andes Un futuro sembrado a ser Mides de años Semilla real Y de los dioses Secreto Aymara Hija del Pacha Gracias a ti Somos tus hijos Quinoa herencia De los abuelos Gracias a ti Somos tus hijos Quinoa herencia De los abuelos Hija del Pacha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!